3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 3, 5, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 10 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esperate. No sé qué ha sucedido aquí, pero eso no tenía que suceder así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Desde aquí arriba. Gracias. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. Es escribir una historia Sin más No tiene No tiene más Y no te diría de pillar referencias Porque eso estaría penado No me la quiero jugar con esta gente Es simplemente escribir una historia Tener un mínimo de Porque no se puede parecer en absolutamente nada Esta gente se lo toma muy en serio Si una vez Una vez Vive en el Discord Que estaban hablando del rol que querían hacer Y casi le meto una sanción Más o menos es como lo hice yo Yo un día me puse a escribir Lo que se me iba ocurriendo Y cada 5 o 10 minutos Miraba que tuviese sentido Y realmente ya está Puto asco de araña Pero que no sabes escribir Hacer una historia En plan Quien eres De donde vienes Que te pasa Y por que llegas Pues hombre Decirle en un chat Que se va a guardar De un streamer Que va a streamear Para esta gente Bueno En kick no se guarda Ah bueno Si no se guarda en kick Entonces vale Pues más o menos Te doy 5k Me pasas 5 pavos por Paypal Hombre Bueno No No Yo espero Una historia Para para esto Hombre Esta gente Quiere ver Normalmente si haces racistadas, si haces mil cosas, pero bueno, queda igual, te explico, es que no sé qué es un trabajo de lengua de cuentos, tengo 23 años, yo el último trabajo de lengua lo que hice fue hace, no me acuerdo, más o menos más o menos sí, en verdad sí, entonces sí 4, 3, 4 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ph de y 5, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 25, 16, Usar. 4, 15, 17, 20, Areia, � ¿Qué pasó? No Mira Espérate Más o menos No te voy a decir cuál es la mía ¿Vale? Lo primero es que necesitas 500 palabras Para hacer la historia Así que haciéndola así tendrías que escribir mucho texto Te voy a leer una pequeña parte ¿Vale? Para que lo entiendas Te voy a leer solamente el primer El primer párrafo que Que tuve de Del tema de El mío ¿Vale? El primer párrafo que te voy a leer El primer párrafo de mi historia Aquí está Es que la estaba buscando ¿Vale? Ping 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 Sin er Sin er Sin er Sin er ¿Qué corrido era, tío? ¿Este? Bueno, no sé si bien bien está Pero bueno Victor Sering es un personaje fascinante Con una historia intrigante y variada A los 28 años Conocido como Vic Entre sus amigos cercanos Tiene un trastorno de personalidad Bla, 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 bla Lo que hace destacar su manera única en el entorno Aunque sufre de esta condición Vic Es sorprendentemente calmado Atento y servicial Con aquellos que Que están cerca de él Es conocido Por su aparente Bla, 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 bla Aunque muchos van No comprender completamente Las Las complejidades De su personalidad Y entonces Después de este breve tal Empiezo La vida de Victor Dio un giro dramático Cuando Bla, 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 bla Este periodo oscuro de su vida Dejó una marca indeleble en su psique Moldeando su visión del mundo Y su interacción con los demás La experiencia en el Bla, 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 bla Probablemente contribuyó al desarrollo De Bla, 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 bla Así como de sus fobias Incluida la Ah, bueno Claro, es que como me has dicho Más o menos eso Y yo en plan Hombre, pues no Lo que tú me habías escrito concretamente No Pero Pero si te refería a eso, sí Literalmente crear un personaje Sí